qué onda creas sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal y como es de costumbre trayendo los épicos códigos mañaneros y vengo a traerles varios épicos códigos recuerden que para estar mayormente informado olvide suscribirte activar la campanita y poner todas las notificaciones este código salió en el día de ayer posiblemente todavía funcione posiblemente no es global es para todas las épicas regiones y estos ya aquí son región sur y región norte usted pueden servir como no te pueden servir que las estantes en eso muy en cuenta para que no me dejes un comentario y bajo que hay que no me funcionó hay que si me funcionó que éste sí que éste no que ninguno me funcionó es son códigos que prontamente si no te funciona ninguno van a ser activados por los eventos del aniversario de garena free fire entonces para que tengas eso muy pero muy muy en cuenta antes de dejarme un comentario o un dislike ahí que lo que queremos es que ustedes se apoyen me apoyen muchísimo más dejen sus épicos comentarios y yo los voy a estar trayendo muy en cuenta voy a estar implementando también los saludos ahí para todos ustedes para que vean cómo va a ir funcionando esto y para que aparezcan en alguno de mis vídeos entonces ten eso muy en cuenta también otra cosa muy importante es que yo no sólo subo códigos también subo información de todo tipo de todos los eventos de la agenda semanal los voy a estar subiendo día con día así que atentos creas así que es muy importante que esté suscrito que tenga la campanita activa que pongas todas sus notificaciones para que estés informado con todas las épicas novedades de los próximos eventos que van a ir viniendo en garena free fire así que gracias pero les ayuda está corta y épica información recuerde que en este canal la información nunca termina y cada día vamos a ir mejorando el épico canal así que nos estaremos viendo más tarde con más y épica información hasta la próxima bye bye